¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días ante todos. Es un gusto verlos acá, muchas caras, no quisiera decir antiguas, pero muchas caras ya conocidas, repetidas. De acuerdo, es un gusto verlos de nuevo. Para mí también es un honor estar nuevamente ante ustedes. Veo que algunos todavía están llegando, no hay ningún problema, el tráfico por San Isidro se hace bastante complicado, así que creo que por ahí vamos a estar bastante comprensivos todos, ¿no? Bueno, hoy me presento yo. Mi nombre es Israel Sanguinetti, ¿de acuerdo? Yo soy abogado de profesión, tengo un posgrado en Ciencias Humanas en la Fundación Diplomática del Perú, tengo un posgrado en Negocios Internacionales, un MBA en la Universidad de La Rioja de Madrid y actualmente estoy cursando una segunda maestría sobre Marketing Internacional en la Universidad de Chile. Tengo que ir a Chile cada 15 días, voy y vengo a estudiar. Bueno, adicionalmente a esto, obviamente como lo pueden ver soy consultor externo en Perú y también soy gerente de la empresa Solucion International, cuyo logo ven arriba. Ahora, ¿qué hacemos en Solucion International? Solucion International es la única empresa especializada en el Perú en ferias internacionales. Contamos a nivel personal con más de 10 años de experiencia en ferias internacionales, hemos estado en más de 50, personalmente en más de 50 ferias en el exterior, trabajamos el día de hoy 25 ferias al año en 15 países. Entonces me dirán, ¿y esto qué tiene que ver con IncoTerms? Bueno, pues todo. ¿Ustedes creen que pueden ir a una feria y llevar muestras si no se entregan en su stand de manera DDP? Es decir, puestas en su stand con todos los derechos pagados. No hay forma, ¿correcto? Es más, ¿creen que pueden asistir a vender algún evento, alguna feria, algún lugar, a través de una web, sin poder presentar su producto en todos los IncoTerms o en todos los IncoTerms que le apliquen o sin poder conocer su producto? El conocimiento del producto, miren, y eso es importante mencionarlo, el conocimiento del producto va por el producto en sí mismo, valga la producción, el acabado, la tropicalización, que es etiquetado, norma, presentación. Y la logística de su producto, yo he visto ventas caerse porque va a una empresa que aún no está lista, se presenta en un stand y a la empresa le solicitan, ok, me parece bueno tu producto, ¿cuánto es el precio que me vas a dar de tu producto en DDP? Estás en Miami, DDP Miami, facilito, el más fácil de todos. Y la empresa no lo tiene o no lo sabe sacar. Entonces, ¿cómo podríamos vender algo? Díganme ustedes, sobre todo algo que estamos compitiendo en mercados internacionales que se hace tan complejo, sin conocer todo sobre ese producto. Y perdónenme, señores, pero los IncoTerms son el ABC del comercio exterior. No hay forma de pensar en dar un paso más allá como es exportar o vender al mundo sin conocer los IncoTerms. Entonces, algunos me dirán, bueno, pero yo ya los conozco. Muy bien, algunos no lo harán, nadie lo está sabiendo. Mi punto no es que esté mal no saberlos. Mi punto es que está mal presentarnos en el extranjero sin saberlos. Por eso estamos acá, porque queremos aprender. ¿De acuerdo? Entonces, vamos empezando con el tema de IncoTerms. Tenemos acá hasta 10 para las 11, si mal no recuerdo. Luego viene el Coffee Break, así que estamos bastante tranquilos de tiempo. Como esta charla es bastante, digamos, a veces la información nueva es un poco compleja cuando recién la escuchamos y son 11 IncoTerms. Yo les voy a pedir que si tienen alguna duda, me la hagan durante la exposición. En otras exposiciones, normalmente cuando hablamos de negociaciones o de ferias, yo les pido que lo hagamos al final. ¿Correcto? Pero en este caso no, porque las dudas van a salir en el momento en que veamos cada uno de estos IncoTerms. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces vamos empezando. ¿Qué son los IncoTerms? Eso es lo primero. Los IncoTerms son un acróstico, International Commercial Terms, y cada 10 años modifican la versión. Cuando yo empecé a estudiar Comercio Exterior, los IncoTerms eran los IncoTerms 2000, y no porque yo había empezado en el 2000, sino porque era la versión que correspondía. Luego empezaron los de 2010, que empiezan en el 2011, ¿de acuerdo? Antes de eso había muchos más IncoTerms. Por ejemplo, en el 2000 eran 13 IncoTerms. Nosotros no aprendíamos 11, aprendíamos 13. Y antes, si vamos retrocediendo en el tiempo, a la época cuando se crean recién los IncoTerms, estamos hablando que hace 60 años eran 90, 100 IncoTerms. Entonces, imagínense aprenderse 100 términos. Pero hoy la tienen fácil, hoy solo son 11. Entonces, con el transcurrido del tiempo, lo que he buscado de la Cámara de Comercio Internacional, la International Commercial Samba, lo que he ido buscando es la posibilidad de ir simplificando la terminología para homogenizar el lenguaje dentro del comercio exterior. Esa es la intención. En otras palabras, ¿cómo te pondrías de acuerdo con un chino diciéndole yo te voy a enviar el producto y quiero que te llegue a tu local, pero no voy a pagarte yo ningún impuesto, ningún arancel, ningún gasto? Entonces el chino dirá, oye, ¿cómo piensas hacer eso? Dime qué no vas a pagar y dime qué sí vas a pagar. Y hacerlo con barrera idiomática, con diferencia de 13 horas, se hace complejo. Entonces, ¿qué es lo que planteamos? La simplificación. Ahora ustedes no le dicen al chino, yo te lo voy a enviar y le empiezan a detallar todas las cosas. No, solamente detallan el producto. Te lo voy a enviar en Delivery at Terminal o Delivery at Place. Entregan el lugar, hasta dices en el lugar. Entonces, ¿qué significa? Se lo entregan en su almacén, solo que no pagan los derechos. En almacén convenido sin pagar derechos. Todo lo demás lo paga el exportador. Por ende, con facilidad se entiende. Solamente con decirle, te lo entrego en DAP, ya se entendió. Eso es lo que tenemos que aprender. Son abreviaturas, son acrósticos, y cada uno engloba una serie de características que ya se han vuelto universales. Entonces, son un conjunto de reglas para la interpretación de los términos comerciales en un contrato de venta. Son publicados y actualizados regularmente por la Cámara Internacional de Comercio. Pueden ayudar, y de hecho lo hacen, a prevenir malos entendidos del comprador y vendedor en el contrato de compra-venta. Si no tienen, me dirán, no tengo contrato. Ok, en la orden de compra. Si no tienes, que es un error, debería estar el contrato, o por lo menos orden de compra, en el correo, al menos en el correo, debe haber una condición de venta. Y en la condición de venta debe decir el Incoterm. Porque si no, supongamos que su cliente recibe la mercadería, y no la recibe en el lugar que él quiere, o en el tiempo que quiere, o con los gastos que él quiere, le va a reclamar. Le va a decir, esto yo no te lo pago, porque yo lo he pagado. Y ustedes probablemente hayan entendido diferente, y le digan, no, 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 yo no te lo incluí, porque mi cotización no estaba. Entonces, esos malos entendidos, todos esos se solucionan con los Incoterms. Es más, si no está especificado el Incoterm, y además no se especifican con toda claridad y detalle minuciosamente los detalles de la operación en cuanto a logística internacional y costos internacionales de logística, lo que va a ocurrir es que haya un malentendido. Y que ninguno tenga cómo reclamar o ir a un peritaje. ¿Correcto? O no pueda ninguno ir a la Cámara de Comercio de cualquier país, de París, o de acá de Lima, o de donde quieran, para que se haga un arbitraje y digan quién tiene la razón. Entonces, no va a haber un elemento que les otorgue la razón. No va a haber un elemento de Provenza o un elemento base jurídico para tomar decisiones. Va a ser interpretativo. Entonces, van a estar sujetos a la interpretación en vez de ir por un tema objetivo que es mucho más claro. Nos acostumbremos a usarlo. Los encontraron en 2010. Son 11. Estábamos hablando. Ahí pueden ver. En el 2013, en el 2000, perdón, eran 13. Ahora en el 2010, que es la versión que nos corresponde hasta, entendemos, 2020. Son 11. Entonces, ¿qué pasa? Antes teníamos, y vemos que hay dos que se han eliminado. Solo me voy a referir a estos. DeliveryXship y DeliveryXquay. No, perdón. DeliveryXship y DeliveryDutyUnpaid. Entonces, ¿por qué se determinan? Porque teníamos, además, cuatro que eran muy parecidos. Teníamos DeliveryXquay, que era entrega en el puerto, en el muelle. DeliveryAtFrontier, que es entrega en la frontera. Teníamos el DeliveryXship, que es entrega en el barco. ¿Correcto? Y el otro era entrega con derechos no pagados. Es decir, DeliveryDutyUnpaid. Entonces, la entregábamos en el lugar convenido con el comprador, pero sin que paguemos como exportadores los derechos de aduana. Nos pagaba el importador. Entonces, esto se simplificó en dos. Tenemos DAT y DAP. DeliveryAtTerminal, que es en el terminal de almacenamiento. Y el otro es en el lugar convenido. DeliveryAtPlace. O sea, en el lugar convenido. En ninguno de los dos casos pagan derechos de importación. Entonces, estos cuatro se simplifican en dos. No es que hayamos eliminado dos. Si no, si se ven DEC, DAF, DES y DDU, ya no existen. Y esos han sido simplificados y siguen a ubicar el día de hoy dentro de DAT y DAP. El resto se mantiene. Entonces, en realidad, lo que hace es simplificar la terminología. Tenemos dos incoterms en vez de cuatro, pero esos dos engloban lo que hacían esos cuatro. Si alguien tiene dudas, con confianza se va preguntando. Luego vamos a empezar a ver incoterm por incoterm. ¿Cuál es la finalidad de los incoterms? Establecer un conjunto de reglas internacionales para la interpretación de los términos utilizados en el comercio internacional. Así podrán evitarse las incertidumbres derivadas de las distintas interpretaciones de tales términos en diferentes países. Entonces, es justo lo que estábamos hablando. Determinar el punto exacto de la transferencia de riesgo y la responsabilidad de cuidado de la mercancía entre vendedor y comprador. En otras palabras, miren, los incoterms son las reglas, hemos hablado. Pero, ¿qué es lo que hacen? Son una línea de... Es muy fácil entenderlo así. Tenemos una línea desde la producción hasta el consumo de la mercadería. Entonces, ¿dónde empieza la logística internacional? Una vez que se termina la producción y se hace la venta, en el almacén del productor. Ahí empieza, porque de ahí empieza a trasladarse a diferentes sitios y a distribuirse. ¿Correcto? Entonces, primera línea de corte en el lugar de... en el almacén del productor. Y la segunda línea... Y la línea final termina cuando lo tiene el importador en su almacén. Para ya empezar a distribuirlo y a venderlo. Entonces, entre esos dos puntos, llamémosle A y B, hay diferentes cortes, diferentes etapas. Aduana, no aduana, transporte internacional, no transporte, la aduana del otro país, los impuestos. Hay varios cortes. Esos cortes, que son avances dentro de una línea, tienen costos. Porque es muy diferente entregar la mercadería en tu propio almacén que entregarla en el almacén de tu cliente en el extranjero. O sea, hay un montón de costos asociados a ello. Y hay un montón de riesgos asociados a ello. ¿Qué pasa si, ok, tú asumes el costo, pero el contenedor se cayó en el mar, en el buque? Entonces, por ejemplo, poniendo el ejemplo más grave de todos. Eso implica un costo, implica un riesgo. Entonces, los 5.3 nos dicen hasta dónde es tu riesgo y hasta dónde es tu costo como exportador. O sea, hasta dónde llego yo porque a partir de ese corte para adelante sigue el comprador. Eso es lo que hacen los 5.3. Entonces, imagínense esto como una escalera o como una línea, como les digo, y cada paso hacia adelante es un riesgo y es un costo. Eso representa un incoterm. De eso se trata. La finalidad de los 5.3. Determinar el punto exacto de la transferencia de riesgo y la responsabilidad es indicar dónde inicia y dónde termina la responsabilidad del que vende y del que compra. Los 5.3 no determinan la propiedad de una mercancía. Ojo. Incoterm no determina propiedad. Incoterm determina responsabilidad y costos. No es que porque yo pongo FOB ya eso, el FOB implica en sí una transferencia de propiedad. No, no, no. La transferencia de propiedad debe estar indicada en el contrato o en la orden de compra. Al pago, 30 días después será enviado, será transferido. Eso es otra cosa. Pero los 5.3 lo que determinan son los costos y los riesgos asociados a la operación de logística de distribución física del comercio internacional. Los 5.3 son específicos al modo de transporte. No observar, importante, no observar esta norma puede resultar en invalidez. En otras palabras, hay 5.3 que son solo marítimos. Y si ustedes le ponen un 5.3 marítimo a una operación aérea, es inválido. Así de simple. Entonces, tenemos que tener eso muy en claro para utilizar el 5.3 correcto. Características de los 5.3. Se refieren, miren como repetimos bastante esto para que quede muy bien claro. Se refieren a entrega de la mercancía, a riesgos, a gastos, bueno, y documentos, porque según cada etapa habrán documentos que presentar y el que la asume es el que los elabora o los paga. ¿Qué determinan? Lugar y momento de entrega. ¿Alcanza el precio? ¿Hasta dónde llega mi precio? Si yo te doy una cotización de exportación FOP, tú no vas a esperar que te lo pongan en tu almacén, tú vas a esperar recogerlo desde el puerto de acá. Entonces, es muy importante manejar este tema. ¿De acuerdo? ¿Qué nos regulan los 5.3? La propiedad y la forma de pago. Ya hablábamos que no transferían propiedad y tampoco regulan forma de pago. El poner un 5.3 no implica que te van a pagar. No implica cómo te van a pagar ni en cuánto tiempo te van a pagar. Eso tiene que estar establecido en el contrato o en la orden de compra de manera clara y directa. Los 5.3 no regulan ni tienen vinculación con la forma de pago. Tú podrías vender esguores, es decir, que lo recojan en tu almacén y que te paguen en un año. Ese es tu problema. El 5.3 no regula el pago. O puedes vender en DDP al contado o adelantado, inclusive, eso no es problema. Entonces, las funciones de los 5.3 facilitar la interpretación uniforme mediante reglas internacionales. Es un método de armonización para todos. Debe ser el mismo significado. La idea es que sea el mismo significado para todos. Ahorrar tiempo y rapidez en las transacciones comerciales internacionales. Aplicación voluntarista, anular distancias y superar barreras lingüísticas. Exacto, es lo que estábamos poniendo, por ejemplo. Jugamos un caso. Ustedes todos conocen lo que es el Sacha Inchi. ¿Sí? Levanten la mano a ver. Hay algunos, bueno, menos de la mitad, ojo, estamos en Perú y en un lugar estamos viendo exportaciones, entonces deberíamos conocer, una de las primeras cosas que deberíamos conocer es la oferta exportable peruana. ¿Qué es el Sacha Inchi? El Sacha Inchi es una pequeña nuez, es más, su partida ancelaria es las demás nueces, o sea, está contenida dentro de las nueces no determinadas específicamente, que tiene omega 3, 6, 9 y 7 dentro de su composición. miren, omega 3, 6, 9 y 7. Estos omegas, ¿para qué sirven? Son ácidos grasos no saturados, que sirven para la disminución en el organismo, en la sangre, de los ácidos grasos saturados. En cristiano, tienen colesterol bueno que ayuda a disminuir el colesterol malo. Es uno de los pocos pero tiene más cantidad que la carne negra del pescado o que cualquiera de estas cosas que nos dicen que reduce el colesterol. Está comprobado que esa es su función principal, tiene una gran capacidad de reducción de colesterol. Entonces, el Sacha Inchi podría ser un buen aditamento para personas con colesterol o personas que quieren sencillamente comer algo que les ayude con el colesterol, porque se lo puede comer, aparte de tomar en cápsulas y todo. Natural, hay orgánico. Excelente, es conocido como un buen producto del Perú. Ahora, ¿cómo le dices a un chino a las 2 de la mañana que habla en chino, que piensa en chino, te voy a enviar Sacha Inchi, pero te lo voy a enviar a tu dirección en Hong Kong? No me lo digan en chino. ¿Cómo lo dicen? Le dices, miren, tanto peso en DAP o DDP y la dirección Hong Kong. Ya está. O sea, convierten todo ese mensaje partida de arancelaria, incoterm, con dirección y obviamente el peso con el valor. Nada más. O sea, convierten todo un mensaje enorme en 3 o 4 líneas de unas pocas palabras cada una. En este caso de DDP Hong Kong, dirección tal, X. Ya está. Suficiente. Con eso ya se entendió la operación. se hace mucho más fácil. No tienes que explicar tanto. Es más, cuando ellos te empiecen a cotizar, si tú quieres importar cosas de China, que es otra cosa que también nosotros hemos visto y enseñamos, ellos te van a enviar una cotización y te van a decir TT 30 días, o te van a decir incoterm tal, incoterm, no sé, Shanghai, fof Shanghai. Entonces, hay que buscar lo que corresponde. Nos van a dar sencillamente en código todo. Entonces, tendríamos que aprenderlo. O sea, hay que tener muy claro porque nos ayuda enormemente a superar las barreras lingüísticas. A veces una palabra traducida no es igual. Entonces, nos deja temas para la interpretación. Si ustedes son de las personas que les gusta tener todo muy ordenado, muy enmarcado, dentro de parámetros muy establecidos que no permitan margen a error porque en comercio exterior un error puede quebrarte si eres una pequeña empresa, pues tienen que trabajarlo así. Acá podemos ver los cinco terms. Esto es un adiapo donde están, digamos, de punta a punta la cadena. Podemos ver como está, si le llegan a ver bien, está en la superior y en la parte superior izquierda está el origen de acuerdo que es el origen es la empresa el almacén de origen del productor y está en destino del almacén del comprador. Entonces, esa es toda la cadena. La parte azul implica lo que falta hacer. la parte de otros colores como amarilla o roja o verde claro implican qué es lo que se ha hecho dentro de la cadena. Cuáles son las cosas que se hacen y los costos que se toman. Una corresponde a costos y otra corresponde a etapas del proceso. Aún así, no estemos señalando todas las etapas. Lo que sí queda claro y eso es lo que van a ver es que conforme se avanza cada etapa van los colores de un lado van ganando el espacio de los del otro lado. Entonces, cada una de estas figuritas arriba representa una etapa. Por ejemplo, la primera representa el almacén. La segunda es el transporte interno. La que está el avioncito o los buques implica el transporte internacional. Entonces, si se fijan hacia abajo según los cinco terms los colores van aumentando de izquierda a derecha. Eso implica que se van cubriendo estas etapas hasta llegar a la última que es en el camión para entregarse al cliente en su almacén que es la última de todas que es la DDP. Eso implica que todos los de origen todo esto conforme avanzan los colores son los riesgos y los gastos que va pagando el exportador. Es visto desde el punto de vista del exportador. Empezamos con el primero el más facilito de todos. Recuerden lo que hemos hablado. Son vistos desde el punto de vista del vendedor no del comprador. Esto indica hasta dónde llega el vendedor y desde ahí hacia adelante lo coge y lo encarga el comprador. ¿De acuerdo? Entonces, S-Word Exfábrica también es conocido. El vendedor pone la mercadería a disposición del comprador en sus instalaciones. Instalaciones del vendedor. ¿Correcto? Puede ser fábrica, almacén. Entonces, de ahí en adelante una vez que la mercadería está puesta en digamos que yo soy el exportador la mercadería está puesta en mi almacén de ahí en adelante todas las responsabilidades y todos los gastos para esa carga son del comprador. Si se parece mucho a una venta interna yo lo que hago es producir y ponerlo en mi almacén. La diferencia son alguna documentación que voy a entregar como mi certificado origen o cosas de ese tipo pero solamente lo pongo en mi almacén no hago nada más. Entonces, desde el punto de vista del vendedor es el más fácil el que menos riesgo conlleva. pues suena bien ¿no? Más facilito. El problema es que para el vendedor si lo ven ustedes como comprador es el más difícil para él. Entonces, ya ahí es más complicado porque ahí si es una empresa que tampoco tiene una logística muy desarrollada para comprar en Perú o es una empresa que no es tan grande tampoco lo maneja. Entonces, no va a quererte comprar si solamente le vendes es worth. Va a decir no un ratito yo no tengo cómo manejar eso no te puedo comprar y va a comprarle a otro que sí se lo dé. Entonces, tenemos que tener claridad y posibilidades de ir más allá de eso. No busquemos nuestra comodidad acuérdense que justamente el comercio exterior es algo eminentemente fuera de zona de confort el día que se sientan en zona de confort con comercio exterior cámbiense las pollerías son buen negocio dan plata pero en esta no la hacen ¿de acuerdo? Así de claro. seguimos entonces el segundo miren que este es el más fácil luego tenemos FCA FCA es francotransportista indicando el lugar convenido el vendedor se compromete a entregar la mercancía en un punto acordado dentro del país de origen se hace cargo de los costos hasta que la mercancía esté situada en el punto convenido se puede utilizar con cualquier medio de transporte ojo aéreo ferroviario carretera contenedores multimodal el que ustedes gusten es importante diferenciar entonces FCA que implica que el vendedor entrega la mercadería en un punto acordado con el comprador pero dentro del país de origen en otras palabras es el S.W.O.R. más el transporte local más sencillo si le agregan el transporte local entregándole un lugar que su cliente les haya dicho ya están en FCA con respecto a la consulta anterior del tema tributario es exactamente lo mismo porque todavía no hemos llegado a hacer la exportación nosotros acá la exportación la hace el comprador luego sigue el FAS el Free Alongside Ship que es franco al costado del buque puerto de carga convenido entonces el vendedor entrega la mercancía al lado del barco en el muelle si ya no está en un local que me digan que puede ser un tercero tengo que entregar en el puerto correcto esto es muy utilizado en mercancías de carga a granel o voluminosa porque se entregan directamente en las terminales del puerto por ejemplo ustedes exportan maíz y se va a llenar un buque de maíz se entrega en el puerto para que pueda cargarse el buque con las bombas que tiene el puerto el vendedor es responsable de las gestiones y costos de la aduana de exportación entonces acá ya aparece el hecho de que aquí hacia adelante de que el vendedor ya se encarga de pagar la aduana que es lo que usted me ha consultado hasta antes de esto no en realidad es muy poco aplicado en carga que no es de este tipo pero digamos si quisiéramos darle una aplicación tendríamos que entregarlo en un terminal aeroportuario no podríamos entregarlo al lado del buque y el terminal aeroportuario lo llevaría al lado del buque entonces no lo entregaríamos nosotros lo haría el terminal lo que haríamos es sumir ese costo de transporte entre el terminal y el dryash de llevarlo o el handling de llevarlo hasta el lado del buque pero no es muy práctico como pueden ver en cargas que no son volumétricas o que no son graneles luego tenemos FOB que es uno de los más conocidos de todos yo creo que los más conocidos son ESBER FOB SIF y DDP son los más conocidos son los que más van a usar además pero tenemos el FOB free on board en inglés free on board franco a bordo el vendedor entrega la mercancía sobre el buque contrata el transporte pero el costo del transporte lo suma el comprador se utiliza exclusivamente para transporte en barco y para carga general no a granel entonces acá ¿cuál es la diferencia? nosotros como exportadores producimos la mercadería la subimos a un camión la llevamos al puerto correcto la entregamos en el terminal portuario el terminal la carga y la pone sobre el buque y hacemos la exportación hacemos el proceso de exportación con nuestro agente de aduana ahí cortamos entonces terminamos con nuestra carga exportada sobre el buque y los riesgos y los costos de ellos son nuestros como exportadores luego de que está sobre el buque hacia adelante todo el resto es del importador entonces acá ya estamos asumiendo más estamos asumiendo no solo la producción y el transporte sino estamos asumiendo la entrega terminal los gastos del terminal la exportación y la carga hasta el buque y reitero de ahí en adelante todo es del ¿de quién? del importador correcto CFR Cost and Freight costo y flete esto es seguimos avanzando del FOP hacia adelante acuérdense que el FOP terminaba con el contenedor sobre el buque habiendo hecho todos los procesos en el país de origen y reitero sobre el buque hasta ahí era la responsabilidad del importador y hasta ahí pagamos luego todo era del importador acá le agregamos una cosita más es lo mismo que el FOP pero le agregamos el pago del flete internacional entonces es muy fácil FOP más flete es CFR por eso se llama costo y flete el costo equivale al FOP digamos que lo simplifican en el FOP y si le agregan a eso el valor del flete internacional que lo paga el exportador se vuelve CFR Cost and Freight costo más flete miren que sencillo entonces si usted está vendiendo FOP y alguien le pide que venda CFR sería muy fácil pide su cotización de flete la suma con todos los gastos incluidos hay dos formas de pedir el flete es propiamente dicho pero tiene además gastos adicionales entonces el flete con todos los gastos se llama All In All Included entonces pida un flete All In un flete con todos los gastos lo suman a su FOP y ya tienen el CFR miren que fácil entonces la cotización sería muy manejable el riesgo el riesgo es exactamente igual que el del FOP una vez que está en el buque es responsabilidad del comprador en otras palabras ustedes pagan el flete pero no se hacen responsables por las ocurrencias dentro de ese flete su riesgo sigue quedando igualito que el del FOP la diferencia está en dinero entonces seguimos con CF el CF el CF es muy sencillo el CF es CFR ahora sí más seguro Cost Insurance on Freight costo seguro y flete entonces al CFR le suman el seguro internacional de transporte de mercancías es CF tan simple como eso ojo el incontrol obliga a comprar un seguro pero no que seguro ¿por qué les digo esto? porque hay tres clases de seguro internacional de mercancías marítimas seguro tipo A tipo B y tipo C el tipo A es el más un poco más caro y es el más importante es el que les asegura contra todo casi el tipo B es intermedio les asegura contra menos cosas y es un poco más barato y el C es el más barato y le asegura contra menos cosas entonces eso es importante si compro CF pregunten que tipo de seguro les están dando no vaya a ser que tenga un daño de un tipo que no esté cubierto en el seguro porque les compraron un tipo C recomendación preguntar o decir ¿cuánto te cuesta el A? mi recomendación es tipo A ¿cuánto te cuesta? la diferencia no es mucha o sea estamos hablando de 0.15 a 0.40 centavos 0.40% pero 0.15 a 0.40% o sea es más barato la diferencia si es más del doble entre seguros pero no le mueve mucho el número porque el impuesto el seguro de tabla que pagarían sería 1.5 o 2.5% entonces le sale más caro y si van a comprar seguro reitero mi recomendación es que le digan por favor mándame el tipo A o retorna en su negociación véndemelo en CFR si es que querían CIF y compramos nosotros el seguro porque acuérdense que el riesgo del vendedor termina igual que el FOP o sea si algo le pasa a esa mercadería en el transporte internacional aún así él te haya comprado el flete y el seguro usted el importador lo paga acuérdense eso el riesgo termina en el buque entonces lo que pase más adelante es responsabilidad del importador si ustedes son importadores les recomiendo el tipo A si son exportadores bueno pónganse de acuerdo pero lo usual es el más cómodo entonces manejenlo según su conveniencia lo importante es estén seguros de lo que hacen o sea no actuemos nada más por inercia sino pensemos cada etapa y mejoremos ok yo soy importador me lo estás enviando con qué seguro sé cuánto me cuesta el A no es muy caro yo tengo acá un buen corredor que me da buen seguro A mándenmelo en CFR yo voy a comprar mi seguro cerrado si son exportadores díganle ok incluye el seguro y compren el C porque no los obligan a más además cuando reciban su póliza los compradores van a recibir el C a menos que lleguen a acuerdo en que usen B o A que también es lo normal de acuerdo entonces manejenlo manejenlo ustedes acuérdense que a pesar de ser incontarios y son estrictos es muy importante el poder mantener comunicación abierta para tener cierta flexibilidad dentro del proceso luego tenemos CPT ojo FOB CFR y CIF son eminentemente marítimos nada más que marítimos CPT Carriage Pay2 transporte pagado hasta hasta donde se sustentiene hasta algún lugar destino convenido entonces ojo que el CPT el vendedor se hace cargo de todos los costos incluyendo transporte principal hasta que la mercancía llegue al punto convenido en el lugar destino fíjense que es muy parecido al CFR la diferencia es que es para cualquier medio de transporte o sea si ustedes fueran a vender un CFR aéreo digamos lo cual es un despropósito porque no existe eso tendría que llamarse CPT en otras palabras el CPT es el homólogo del CFR pero para otros medios de transporte el vendedor asume todos los gastos hasta que la mercancía llegue a destino gastos los riesgos son hasta origen son igual que los del FOP pero es para otros medios de transporte que no en cambio reitero el CFR era solo marítimo está fácil así son muy parecidos solo que uno es marítimo nada más y el resto es para los demás medios de transporte ¿alguna duda? bueno como ven no es tan difícil son bastante se vuelven más amigables una vez que los conocen CIP es muy fácil CIP es muy fácil transporte y seguro pagado FAFTA y es igualito señores al CPT pero con el seguro o sea sería el homólogo del CIF entonces fíjense que tenemos CFR y CIF y luego CPT y CIP entonces el CIP es el el CPT más el seguro así como el CIF es el CFR más el seguro ojo que para transporte aéreo solo hay una póliza de transporte entonces ahí no tenemos el problema y la complejidad de tres tipos de seguro como el transporte marítimo acá tenemos uno solo tipo que es para todo riesgo por ende no hay nada que negociar ahí es un tema de ver que asegurador nos da buen precio y listo alguna duda hasta acá hemos visto dos ramas la marítima y la de todos medios de transporte CFR CIF CPT y CIP hasta se parecen si no hay duda si no hay duda miren que fácil nos vamos a los DAT a los D empezamos con DAT entregado en terminal delivery terminal en inglés entregado en terminal el vendedor se hace cargo de todos los costos incluidos el transporte principal y el seguro que no es obligatorio en este caso es opcional porque es opcional porque el riesgo del vendedor es en la entrega en el terminal ya estamos hablando del país de destino entonces si mi riesgo como exportador es entregarte el terminal en el país de destino en tu país y algo le pasa a esa mercancía en el trayecto es mi culpa pues es mi problema entonces si compro seguro o no es mi problema y ahí yo veré como la reemplazo entonces como exportadores la recomendación es compren seguro porque el que va a pagar el pato son ustedes de acuerdo pero no es obligatorio porque si yo digo no quiero pagarlo me la juego y no le va a pasar nada va acá la cosa reitero es que la entregues en el terminal de destino del país de destino en buenas condiciones esa es tu responsabilidad como exportador todos los gastos que eso conlleva también los paga el exportador o sea la entrego en el almacén en el terminal de destino en el terminal de almacenamiento de destino del puerto de destino o del aeropuerto no sé lo entrego ahí y todo eso lo ha pagado el exportador entonces coticen bien sus costos trabajen bien sus costos pero si les piden DAT tendrían que vender DAT pero saquen bien su cálculo de costos porque a su valor del producto le van a tener que agregar todo transporte interno exportación gastos portuarios transporte internacional y gastos portuarios de destino hasta el terminal la descarga por ejemplo del buque entonces todo eso va a tener que estar incluido no incluye la aduana de origen la incluye pero no incluye la aduana de destino el pago de impuestos entonces el pago de la aduana en este caso lo hace el comprador los impuestos los paga el comprador se hacen fáciles porque en realidad es casi pagar todo hasta el terminal de destino de ahí en adelante es el comprador pero ojo que es costos y riesgos hasta ahí es su responsabilidad repito ¿alguna duda en este? ¿nadie? DAP Delivery at Place entre en un punto convenido en el lugar de destino estamos hablando todo esto del país de destino entonces el vendedor se hace cargo de todos los costos incluyendo el transporte principal y el seguro que no es obligatorio y de todos los riesgos hasta que la mercancía se ponga a disposición del comprador en el vehículo listo para ser descargado si en otras palabras vamos a nosotros entregarle la mercadería en su almacén o en el almacén convenido al comprador pero sin pagar los impuestos los impuestos los paga el comprador y tampoco incluye la descarga es decir nosotros lo ponemos en el camión hasta su almacén y el costo que conlleva descargar ese contenedor o esa carga lo paga el comprador entonces casi casi todo excepto por dos cosas la descarga y los pagos de impuestos de aduana correcto después el resto está incluido ustedes pagan todo y asumen los riesgos hasta la entrega en ese almacén si tienes un robo en el transporte interno desde el puerto de destino al almacén es tu responsabilidad entonces el tema de usar los seguros de transporte interno de origen transporte internacional e interno de destino es viable porque reitero responsabilidad del exportador ¿alguna duda hasta acá? ¿ninguna? se hacen más fáciles ¿no? como es casi todo incluido en otras palabras saben que tienen que pagar todo hasta el terminal o hasta el almacén DDP este es el S-Word al revés en el S-Word ustedes no hacían nada lo ponían en su almacén y de ahí en adelante era responsabilidad del comprador en el DDP no ustedes hacen todo y lo entregan en el almacén del cliente él solamente lo tiene que descargar y aquí pagan todo pagan inclusive aduana e impuestos de importación o sea ustedes van a financiar el pago de impuestos de exportación luego le suman toda la factura y en la factura ellos le pagan el DDP incluyendo eso entonces es como el DAT o el DAP perdón más los impuestos de importación ojo entonces es el más largo más complejo desde el punto de vista del exportador y es el más fácil desde el punto de vista del importador ¿les conviene entonces vender DDP o no? sí y no si no saben no lo vendan ¿de acuerdo? si no saben no lo vendan si no tienen un buen operador no lo vendan pero deberían saberlo cotizar por lo menos eso sí porque ya si su comprador se va a dar cuenta de que ustedes son de repente más costosos prefiera otro encontrar anterior pero sí es un tema importante el poderlo vender porque ustedes van a estar en control de toda la operación ustedes son los que manejan la operación manejan los tiempos manejan los riesgos además es una buena forma de fidelizar al cliente miren les cuento un caso bien sencillo que fue yo era hace bueno ahorita yo enseño soy profesor en la UPC en exam pero antes era profesor en ADEX y recuerdo que había un grupo de alumnos que estaban haciendo un entonces ellos tenían que hacer un proyecto en el curso que yo enseñaba tenían que hacer un proyecto de exportación y eran un grupo de muchachos de 19, 20 años e hicieron un proyecto de exportación de ropa de alpaca para mascotas ¿de acuerdo? a algunos les da gracia pero consiguieron un contacto eso fue un tema de suerte porque tenían un conocido consiguieron un contacto en una veterinaria en Beverly Hills donde las mascotas sorry señores pero usan ropa más cara que la que ustedes usan ¿de acuerdo? o sea esas mascotas son mascotas de gente que tiene mucho dinero que se muere y le dejan la herencia al perrito ¿de acuerdo? o al gatito o sea eso es verdad no es broma peinado, lavado se pide al perro te puede costar mil dólares en una veterinaria y así y saquen cuenta cuánto se gasta ustedes en bañarse entonces hay bastante diferencia en el costo y el venta entonces son lugares muy lujosos la cuestión está de que ellos crean una colección que les salió curiosa les salió bonita hicieron en el salón su desfile de perritos con las con las prendas había bacán y estos tomaron fotos y curiosamente le gustó mucho a esta veterinaria porque era un producto nuevo novedoso se venía el invierno y no la gente quería algo para el perro y tenían un tema diferenciador le hicieron un pedido tenían micro exportaciones pero tenían un pedido de cada semana tenían que enviar una caja de 30 kilos los ayudé con la logística con el proyecto una caja de 30 kilos que tenía como valor en mercancía de ropa de alpaca de prendas de alpaca para animales 5 mil dólares más o menos entonces exportaron una primera caja eran los más felices de la tierra porque a los 19 o 20 años es tener 5 mil dólares con una utilidad de más o menos 3 mil 500 o 3 mil por caja es un golazo eran 5 personas en el grupo y todos eran gerentes de algo yo soy gerente general yo soy gerente de ventas todos eran gerentes ¿de acuerdo? gerentes que hacían su colección cargaban su caja pero eran gerentes ustedes saben muchachos ¿no? como son siempre todos quieren ser gerentes bueno la cuestión es que les piden por 4 semanas consecutivas les piden las cajas entonces habían exportado 20 mil dólares en el primer mes y como les decía yo estaban recién aprendiendo sin saber ni leer ni escribir en comercio exterior entonces les iba muy bien estaban felices y viene y cuando tenía yo estaba esperando el pedido de la quinta caja le dice antes de ya el clima va a cambiar entonces tenemos que hacer la próxima temporada por favor mándame tus nuevos diseños de la próxima temporada no tenían nada eso era un shot no lo habían hecho o sea no era una industria era un negocio no era una empresa era un negocio entonces como no tenían nada ya había terminado el curso ya se habían comprado carros no sé que habían hecho ya no tenían nada entonces se cayó el negocio acá ven los 5 terms ahora este cuadro lo entienden mucho mejor que cuando lo pasé en el comienzo eran 13 ahora son 11 eso está claro fíjense que ahí el S-Dur empieza con obviamente con E déjenlo aparte porque es muy fácil ese se parece se parece no es pero se parece bastante a una venta interna luego los que luego tenemos el cambiemos un poquito y tenemos ordenémoslos de otras maneras para que lo entiendan más fácil tenemos los 5 terms que empiezan con F tenemos el FSA el FAS el FOV ¿no es cierto? o me equivoco ya cuando vean que delante de un 5 term está la letra F implica que ese 5 term solamente incluye gastos hasta origen hasta el país de origen nunca pasa a gastos para otro país para destino entonces tenemos S-Work que es en su fábrica tenemos los F que son país de origen solamente país de origen luego tenemos los C y todos los C incluyen transporte internacional o sea ya salimos del país de origen y tomamos transporte cuando vean C adelante ya saben que tienen que pagar el transporte cuando vean F saben que no les toca y cuando vean D implica que tienen gastos en destino en los 50 2010 hasta en los 2000 que tienen que pagar gastos en destino entonces la logística internacional tiene 3 grandes llaves gastos origen 3 componentes de costo gastos en origen transporte internacional y gastos en destino son 3 variables gastos en reitero gastos en origen transporte internacional y gastos en destino y se condicen exactamente y de manera lógica con los 5 terms porque los F son gastos en origen los C son transporte y los D son miren que facilito ya lo único que tienen que agregarle ahora que ya conocen las llaves lo único que le tienen que agregar es los gastitos extras si paga impuesto o paga gente o no en cada uno pero las grandes llaves están no hay forma de confundirse ya habiendo terminado el tiempo realmente ha sido una buena conversación un buen conversatorio no más que una ponencia entonces acá mi compromiso compro en Perú es si dentro de mis humildes posibilidades porque yo viajo mucho puedo apoyar en algo yo les dejo acá a todos ustedes mi correo este es mi correo para que puedan consultarme algo si no estoy o hay algo que no veo los puedo referenciar con alguien probablemente y también me encuentran en Linkedin con ese nombre de acuerdo a veces por inbox de Linkedin es más fácil una consulta que por un correo y todo ya quedamos a sus órdenes muchas gracias gracias